El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante tanto para ti como para mí en la cánsula. Hemos elegido hacer un tema bien frontal, bien directo, el cual le hemos puesto por título Hablemos Claro. Hablemosnos claro de cómo podemos mejorar nuestra vida. ¿Nos vamos a conformar solamente con decir que tenemos fe? Nos vamos a conformar con hablar y demostrar que nos hemos leído la Biblia, que nos hemos aprendido dos o tres versículos, que hemos logrado discernirlos y ponerlos en práctica también, lo cual es maravilloso, pero es suficiente. ¿No sería mucho mejor si le sumamos a esa fe que profesamos el mejor de nuestros esfuerzos? ¿Cambiaría nuestra vida por completo, sí o no? Hablaba con un amigo y le dije que si creía que él era el primero que votaban de su trabajo en el momento cuando más lo necesitaba. ¿Crees que eres el único? Hablándote a ti, que en este momento la pandemia ha hecho que sea mucho más difícil tu situación económica, por ejemplo, y que obviamente, por ende, se ha complicado tu situación sentimental, tu situación emocional, tu situación espiritual, la cual debe estar fortalecida en estos momentos de dolor. ¿Tú crees que eres el primero que ha pasado por una mala racha, con errores, con falta de fe, con falta de motivación? Pues no lo eres. Por ejemplo, yo soy uno de los que ha tenido que empezar de cero y no detenerme. Con dolores, sin motivación, con tristezas, con desánimos, por culpas de otros y sus acciones, sintiéndome solo por tener a mi familia lejos. ¿Y qué hago? Me toca continuar, nos toca continuar con todo y esos dolores que estamos sintiendo, con todo y esas preocupaciones que tenemos en la vida. Basta de estarnos quejando, basta de solamente quedarnos en la queja. Vamos a la acción, vamos a transformar nuestra vida, vamos a transformarla. Nos toca seguir, seguir, intentarlo tomando conciencia que depende de ti cómo cambias tu vida. Y también depende de ti cuándo reaccionas o si te quedas en los laureles, solo quejándote, sin ponerle las ganas, exige la vida. Si te dijeron que era fácil, te mintieron. La vida va a venir con dolores, con tristezas, con quejas, con amarguras, con esa felicidad efímera. Pero así es la vida. Pero así es la vida, te toca levantarte de donde estás y seguir, y seguir. No eres el único ni vas a ser el último que está pasando por una situación difícil. Tú decides si te quedas viviendo en esa situación difícil y no continúas en tu vida, en esta única vida que tenemos, quiero que sepas algo muy importante. Quiero que sepas que allá afuera de tu zona de confort o de tus miedos y quejas, está un mundo que te va a exigir que tomes la mayordomía de tu vida. Que entiendas lo importante de asumir el control de tu vida, de comenzar a prepararte. Debes creértela, debes creértela. Cambia tus hábitos. Vuelvete más saciado, lee, sueña. Sobre todo, ten fe. Ten muchísima fe. Cuídate por dentro y por fuera y vas a ver cómo tu vida se va a transformar, sí o sí. Depende de ti en gran parte. Dejemos las quejas y disfrutemos el camino hacia el éxito. Hablando claro, no será fácil, pero será muy emocionante mirar atrás y decir, ¡Wow! Lo logré. Y eso que pensé rendirme unas cuantas veces, qué bueno que no me detuve. Ahora, en la actualidad, puedo verme las heridas y no lamérmelas, sino mostrarlas con orgullo de saber que tengo unas cuantas heridas porque me arriesgué, porque lo intenté, porque no me detuve, porque salí de mi zona de confort a tener una piel tersa, sin ningún tipo de cicatrices, por haber sido un cobarde. Que claudicó, que se rindió cuando las cosas se pusieron cuesta arriba. Yo sé que tú no eres de esos. Y tienes que salir en este momento de ese bache emocional. Si ya tocaste el fondo, pues emerge. ¡Sal de ese bache! Ya no tienes más a dónde bajar. Te toca subir. Vamos a subir juntos. Vamos a animarnos juntos. Es así como te digo que decidí hablarme claro a mí mismo. Y todo cambió. Ahora, te toca a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!